¿Sabes de dónde viene el único chile con denominación de origen de Jalisco? Viene de Yagualica de González Gallo en Los Altos de Jalisco y es patrimonio de la gastronomía mexicana. Solamente existen dos chiles con denominación de origen en todo México y uno de ellos es el chile yagualica con el que preparan salsas y cientos de platillos tradicionales. Aparte de su interesante oferta gastronómica como una de las birras más ricas de Jalisco y las decenas de productos artesanales del mercado municipal, también encontrarás un pueblo bastante bien conservado, completamente bañado en cartera y con un encanto único. Si visitas no te puedes perder el centro histórico con su imponente parroquia de San Miguel Arcángel, el cuadro principal con el kiosco, los portales y las casones antiguas, la foto más instagrameable en la calle Hidalgo, la vista del pueblo desde el mirador de la capillita, la presa y claro, la imponente plaza de toros de Yagualica. Para más información visita mi canal de YouTube Puebleando.